En esta pandemia, todas las personas están bastante afectadas emocionalmente. A algunas personas lo que les pasa es que se frustran muy rápido, se irritan, se ponen bravas, están de mal genio, no les gusta nada. O sea, hay fatiga emocional, hay cansancio emocional en general por la hipervigilancia de la cual hemos hablado ya en otras ocasiones. ¿Qué podemos hacer con esta cantidad de emociones que pasan de la rabia, el enojo, a la frustración, a la tristeza, a la ansiedad? Hay una gama muy grande de emociones. Tenemos que empezar a diligenciar correctamente cada emoción por lo que es. Si tengo rabia, ¿qué puedo hacer para manejar la rabia? ¿Qué me sirve? Voy y le pego un cojín, ¿qué hago? Me pongo a hacer ejercicio físico para soltar la rabia. Un boxeo, ¿qué hago? ¿Qué tipo de situación me sirve a mí? Cada quien tiene que ver cómo puede manejar esa ansiedad, por ejemplo, que tengo desespero. En vez de irme a comer una cantidad de cosas e insultar a alguien, ¿qué puedo hacer con esa ansiedad? ¿Puedo hacer yoga? ¿Puedo hacer visualizaciones? ¿Puedo hacer relajación? Y también es importante que entiendan que la familia está inundada por emociones mixtas. Entonces es importante desarrollar un lenguaje emocional en la familia. Que cada quien pueda decir lo que siente. Y ustedes, los padres, son los encargados de enseñarles a sus hijos cómo manejar el lenguaje emocional para poder entonces expresar su emoción. ¿Qué te puso contento hoy? Sería una pregunta que le harían a su hijo por la noche. ¿Qué te puso triste? ¿Qué te gustaría cambiar? Porque estás bravo, te noto bravo. O sea, constantemente estas preguntas para ir desarrollando un lenguaje emocional que nos permita una comunicación más fluida y que nos sirva de verdad en estos momentos que han sido difíciles, pero que hay que comunicarse bien.